El alcalde de Osorno junto a los consejeros regionales de la provincia y junto a profesionales del municipio y del gobierno regional visitaron en terreno las obras inconclusas del Complejo Deportivo Carlos Condel y la multicancha que se construirá al interior del Parque Chuyaca proyectos que fueron abandonados por empresas a cargo de las obras y para revisar la situación de ambos proyectos Al finalizar la visita del Edilio Sornino valoró la disposición de los consejeros regionales para estar presente en esta visita a terreno donde agregó existen buenas noticias ya que en el caso del Complejo Deportivo Carlos Condel esta obra se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Desarrollo Social para posteriormente ser discutido por la Comisión Provincial del Consejo Regional y luego de ello ir al plenario de este Consejo Regional Después nos hemos trasladado acá al sector de Chuyaca, aquí hay una multicancha que lamentablemente igual la empresa que se había adjudicado hasta ahora la dejó votada era la misma empresa de la Carlos Condel lamentablemente pero hoy día ya hay noticias buenas, nos acaba de informar nuestra CEPLAN que mañana se abre justamente la licitación de este proyecto lo cual nos estaría permitiendo posiblemente adjudicar ya porque hubieron cinco oferentes interesados en desarrollar este proyecto por lo tanto si mañana tenemos empresa que reúna las condiciones la estaríamos pasando al Consejo Municipal el próximo martes para después obviamente remitir los antecedentes al gobierno regional para obviamente contar con el visto bueno y poder ya iniciar obras en este lugar un proyecto también sumamente importante como ustedes ven en la cancha techada que está al lado hay muchos niños jóvenes jugando este es un espacio que se usa frecuentemente por nuestros vecinos y vecinas especialmente por los jóvenes por lo tanto es sumamente importante y está dentro de la política de este alcalde de que hoy día todas nuestras canchas o multicanchas deben ser techadas porque vivimos en un clima bastante inhóspito, muy agreste tenemos mucha lluvia durante todo el año y eso amerita que todas nuestras futuras multicanchas y canchas estén con un techo para que realmente sea ocupado como corresponde yo agradezco esta oportunidad, agradezco a los consejeros regionales y agradezco también a los funcionarios porque esto nos permite avanzar y mirar con optimismo el futuro tanto el proyecto de multicancha techada al interior del Parque Chuyaca también se ha tenido importantes avances y este martes se abrió la licitación para los oferentes luego de ello deberá ser aprobado por el consejo municipal para retomar los trabajos a ver, lo de Carlos Condel es un sector que requiere una atención integral tiene que recuperar su salud el barrio eso significa recuperar la seguridad y obviamente recuperar los espacios públicos hoy día hemos logrado tener un calendario eventual eventual, ideal para que en el mes de septiembre o octubre podamos tener ya un avance en la recuperación de esta obra el consejo regional tiene un compromiso de que cada obra que tiene un conflicto, una complejidad de este tipo que ha caído, que ha sido abandonada se retome con el esfuerzo conjunto que hace el gobierno regional el equipo del gobierno regional el municipio, su equipo y obviamente el consejo regional a través de esta comisión que presido transitoriamente para nosotros es importante decirle a la comunidad que vamos a retomar esta obra y vamos a poner los recursos que se requieran precisamente para retomarlo porque hay complejidades y hay una demanda de la comunidad de tener seguridad pero al mismo tiempo de tener espacios públicos áreas verdes y también de espacios deportivos dignos para la comunidad que sea una ventaja y sea una fuente de luz y no de oscuridad precisamente ese espacio y esperamos tener un nuevo complejo Carlos Condel como la gente, la comunidad y los vecinos se merecen Por su parte el consejero regional de la provincia de Osorno Francisco Reyes, presidente de la Comisión de Obras en Conflicto valoró este trabajo en terreno agregando que el tema de Carlos Condel es importante el recuperar los espacios públicos para que en septiembre o octubre se vean avances en la recuperación de la obra del complejo deportivo para ese sector Sí, bueno como bien lo decía anteriormente el alcalde que igual agradezco, cierto, la disposición que siempre ha tenido con los consejeros regionales junto con nuestro consejero regional Francisco Reyes que es el presidente de la Comisión de Obras en Conflicto estamos siempre en colaboración la idea es reforzar que esto siga adelante las obras hoy en día son súper importantes que se desarrollen sobre todo hasta ahora en conflicto que están hoy en día en situación de carácter en complejidad porque hay una semáforización que hoy en día se dispone así por circulares que han venido del gobierno central circular 30, 20 y 9 que hoy en día deja a muchas municipalidades con semáforos rojos ¿Qué significa esto? Que no pueden ellos optar ciertos financiamientos de ninguna entidad gubernamental porque así lo dispone, cierto, estas circulares que yo recién acabo de mencionar así que la cosa es que avancemos acá a nosotros nos hacen los esfuerzos que más se puedan en la provincia para que ojalá que todos los alcaldes, cierto, tomen disposición sobre el tema y puedan también sacar adelante esas obras que están hoy en día paralizadas es obras que, cierto, quedan paralizadas en este caso porque hay empresas que defraudan a las municipalidades como pasó con KIT y también ciertas obras porque caen en conflicto por uno u otro motivo así que la idea es que podamos nosotros desde acá hacer la fuerza hacer, cierto, todo lo que sea posible que esté en nuestras manos para que esta obra salga adelante sabiendo que son obras que hoy en día son de un gran impacto social acá se ve que esta obra de aquí sobre todo de Chullaca es obra, cierto, donde hay muchos deportistas y tenemos que, cierto, desde ahí tener esa visión, la perspectiva para poder seguir adelante aquí de igual sí Con respecto a la multicancha techada al interior del Parque Chullaca el consejero indicó que también es un proyecto importante que va avanzando de buena manera valorando el trabajo realizado por el municipio para continuar con estas obras que fueron abandonadas por la empresa lo que le permitirá además poder iniciar las obras con recursos del fril